Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnada Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial, los símbolos del Todiago. Cada uno de los signos se encuentra bajo un elemento de nuestra naturaleza, ya puede ser agua, fuego, aire y tierra. Y cada uno de ellos representa una energía que influye a cada uno de vosotros, así como también cada signo está representado por un símbolo. ¿Y por qué todos los símbolos son animales? Porque las constelaciones poseen nombres de animales. Por eso este vídeo de hoy, Aries, gobernado por el planeta Marte, en la mitología griega Aries está representado por el carnero que llevó a Frixo y a Helen desde su país natal hasta la Colquide. Aries es optimista, valiente, apasionado, pero también es impaciente, temperamental y a veces un poquito, solo un poquito, agresivo. A este signo de fuego le gusta la ropa más bien, iba a decir ligera, pero no ligera, cómoda. Le gustan los retos. Y cómo no ser líder de su grupo. Le gusta liderar. Así que si tú estás con un Aries, no te me quedes apalancado, apalancada viendo la tele todo el día de bajón, porque Aries es un signo muy activo y no soporta a la gente que está hecho. Tauro, gobernado por Venus. Tauro, hay muchas versiones sobre tu símbolo y su significado, pero yo me voy a quedar con el toro. La bestia mítica e iracunda, que habitaba en la isla y fue la forma que adoptó el dios Zeus en la mitología griega. Así que me voy a quedar con el toro. Tauro es fiable, leal y a veces un poquito materialista. Los nacidos bajo este signo sois personas pacientes y estables por lo general. Aunque a veces un poquito intransigente y un poquito destarudo también. A Tauro le gusta cocinar, le gusta la música y de vez en cuando la ropita cara. Si tú estás con un Tauro, no se te vaya a ocurrir jamás cambiarle los planes a última hora. Ni se te ocurra quedar con él a las 7 y llamarle a las 7 menos 10 y decirle ¡Quedamos a las 7 y media! ¡No! ¡Ni se te ocurra! Géminis, gobernado por Mercurio. Este signo de aire analiza mucho todas las situaciones. Es un poco cambiante Géminis, pues sí. Bueno, un poco. Es cambiante. Su símbolo está representado por los gemelos Dioscuros, Castor y Polus. Y simboliza la conciencia concreta. Géminis, eres ágil mentalmente. Eres amable. Eres muy comunicativo. Aunque a veces también eres un poco nervioso. Le gusta viajar, le gusta la música. Le gustan las conversaciones de todo tipo de cosas interesantes. Le aburre la rutina. Le aburre lo que se repite. Y le aburre mucho, mucho estar encerrado. Cáncer, gobernado por la luna. Tu símbolo es el cangrejo que fue enviado por Hera para ayudar a Hidra de Lerna mientras luchaba contra Hércules. Géminis, persuasivo, simpático, imaginativo, leal y muy familiar. A cáncer le gusta estar cerca de sus amigos. Le gustan las reuniones familiares y le encanta el mar. Se relaja con el mar. Pero a veces también cáncer es un poco pesimista e inseguro ante algunas situaciones. Y hay un detalle que tiene cáncer. No le gustan los extraños. No le gusta que nadie sepa de su vida. No quieras saber de la vida de cáncer. Leo, gobernado por el sol. Tu símbolo está representado por el león. Y su energía es la fuerza de la vida. Leo, generoso, creativo. Que te gustan las cosas a lo grande. Y aunque a veces Leo es un poco terco y arrogante, también sabe llevar cualquier problema que tú tengas. Leo lo va a llevar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tiene un gran sentido del humor. Leo, de buen corazón. Le gusta disfrutar de sus amigos. Y de vez en cuando lucir alguna que otra cosita, cososa. Virgo, regido por Mercurio. Tu símbolo. Tu símbolo es representado por una virgen que pertenece al elemento tierra. Virgo, trabajador, leal. Le gusta estar en contacto directo con la naturaleza. La naturaleza le envuelve a Virgo. Aunque a veces es un poco crítico consigo mismo. A Virgo no le gusta ser el centro de atención. Virgo a veces es tímido. Por eso no siempre encaja con todo el mundo. Hay un detalle de Virgo. A Virgo no le gusta pedir ayuda. Virgo cree que puede hacerlo todo solo. Mi Virgo está ahí ahogándose. Virgo, te ayudo. No, yo puedo. Y Virgo no puede más. Virgo es así. Puede todo solo. Libra, gobernado por Venus. Tu símbolo representa una balanza. La que simboliza la armonía y el equilibrio. Este signo no soporta las injusticias. Este signo es paz. Paz. Por todos lados, paz. Paz, paz y amor. Sociable, cooperativo. Gentil, delicado. En el amor, buen amante. Detallista. Romántico. Y le encanta complacer y cuidar a la persona que tiene al lado. Pero a veces, a mi Libra le cuesta tomar decisiones. A veces hay que tomarlas. O hay que ayudarle a tomar decisiones en algunas situaciones en concreto de su vida. Shh, te voy a contar un secreto, ve. Suscríbete. Escorpión, gobernado por Plutón. Tu símbolo, el escorpión. El gran seductor del zodiaco. Apasionado, ingenioso, valiente. Ja, ja. Pero también celoso. Y muy desconfiado. Le gustan las amistades duraderas. Y le gusta hacer las cosas correctamente. Y eso sí, importante. La verdad, por encima de todo. Si alguna vez tienes que, o sientes la necesidad de contar algo que sabes que no se puede saber. Y tú tienes una amistad de escorpión. Tienes un escorpión a tu lado, cerca. Péntaselo a un escorpión. Eso se va a ir a la tumba con escorpión. Sabe muy bien guardar un secreto. Sagitario. Gobernado por Júpiter. Su símbolo está representado por la flecha del arquero. Pertenece al elemento fuego. Y simboliza la conciencia superior. Es optimista. Y cuando quiere algo, ten por seguro que un sagitario, si va por ello, lo consigue. Cueste lo que le cueste. Generoso. Y cómo no, gran sentido del humor. Pero a veces impaciente. Y la boquita lo mata. A veces no mide sus palabras. Si un sagitario se enciende, corre. Corre porque lo que va a soltar por esa boquita va a ser muy grande. Le gusta la libertad, la filosofía, viajar. Hay algo que un sagitario lo puede poner para subirse por las paredes. Tú dale a un sagitario una teoría sin un argumento. Discute algo con un sagitario, no le des un argumento. Verás, verás lo que va a pasar. Te va a sacar el argumento con sacacorchos. Ay, mi sagitario. Tú y yo sabemos que la diplomacia no es tu fuerte. Pero me encanta tu libertad, sagitario. Eres libre, vuela, sagitario, vuela. Capricornio, gobernado por Saturno, simboliza la sabiduría. En la antigua Babilonia se asociaba al dios de los sumerios. Capricornio, organizado no, organizadísimo. Ambicioso, responsable. Pero también se pasa la vida luchando para conseguir sus metas. Tiene un buen autocontrol. Pero a veces es un poco radical en sus ideas, maneras de pensar. Y a veces un poquito negativo también. Es tradicional, le encanta pasar tiempo con sus familias, muy familiar. Y hay un tipo de personalidad que no soporta Capricornio. Y es las personas que son incapaces de terminar lo que han empezado. Y las personas que son incapaces de cumplir con sus obligaciones. Ese tipo de personas Capricornio no puede con ellas. Acuario, revolucionario. Siempre inventando, Acuario. Deberías de patentar todos esos inventos que pasa por esta máquina que tienes. Que es un privilegio. Gobernado por Urano. Tu símbolo del Zodíaco representa la sabiduría del ser. Acuario es independiente, original, humanitario. Le gusta luchar por las causas ajenas. Divertirse con sus amigos. Y las conversaciones intelectuales. También tiene sus cositas. Como todos los signos. Le cuesta expresar sus emociones. Y este detalle que tiene Acuario, que le cuesta expresar sus emociones, te hace entender que está distante. Así que si estás con un Acuario, estás en pleno ligue con un Acuario, pues ten en cuenta que cuando tú lo veas más distante es totalmente lo contrario. No le gustan las situaciones aburridas y no le gusta estar solo. Piscis, gobernado por Neptuno, simboliza la disolución y está representado por dos peces. Dos peces que nadan en sentido contrario. Adaptable, sensible, compasivo, artístico y posee una gran sabiduría. Demasiado confiado, Piscis. Le gusta dormir. Le gusta la música. Le gusta el romance. Y no aceptas muy bien las críticas. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y activa la campanita para cuando encarnas, saca un vídeo, te haga clink, clink, te avise. Así que nada más. Que nos vemos en los próximos vídeos. Chau, chau. 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 Gracias.